El Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres da a conocer la Guía para la Interrupción Legal del Embarazo para Atender Casos de Violación Sexual bajo el criterio del Interés Superior de la Víctima, informó la presidenta del Instituto Jaliciense de las Mujeres, Erika Loyo. Por otro lado, aclaró que la Bolsa Económica para la Estrategia Estatal, juntas por ellas, no corresponde a su dependencia. No hay un dinero que se pueda repartir a ninguna secretaría o a ninguna otra instancia. Me parece otra vez importante mencionarlo para que entonces las secretarías que no han puesto cantidad a la bolsa o las que ya están administrando esto o las partes de los municipios, den cuenta también de los presupuestos que les han asignado de la parte municipal a los temas que se refieren a los indicadores. En la sesión de seguimiento de la alerta de violencia contra las mujeres, se informó de un avance del 46% en los procesos operativos en el primer trimestre de la Estrategia Estatal. Por otro lado, el presidente de Cuestión de Diversidad Sexual, Códice, Leonardo Espinosa, solicitó al Pleno del Consejo modificar el Código Civil de Jalisco y dar cursos de capacitación al personal del registro civil, luego de que un matrimonio de mujeres fuera discriminado cuando pretendía registrar a su hija en los municipios de Guadalajara y Zapopan. Creo que es importante ver que se generen acciones para modificar el Código Civil que ahorita limita el derecho de identidad a los hijos de madres lesbianas, por ejemplo, entre otras acciones que se necesitan de sensibilización al personal de primera instancia en los ayuntamientos. Realmente este tipo de violencia es muy grave. En el informe del protocolo ALBA y la Unidad de Reacción y Búsqueda, la Fiscalía de Derechos Humanos informó que 75 casos fueron localizados y hubo 23 reportes de falsa alarma. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.